Me acompaña y me enorgullece a presentarles al artista plástico panameño, veragüense, Aristide Gureña. Hoy, República Popular de Panamá. Aristide, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad que me das. En verdad, te agradezco mucho porque me brindas la oportunidad de hablar del último ciclo pintórico que presento esta noche a las 7 de la noche. ¿Tu atelier está aquí o está en Santiago? En Albrook, aquí en Panamá. Aquí en Panamá, sí. República Popular de Panamá. Ustedes tienen una visión, pues, la visión del artista se refleja a través de sus cuadros. ¿Por qué República Popular de Panamá? República Popular de Panamá es una provocación. Estamos en un momento en el cual está la República China, República, muchas repúblicas. Yo digo que República... Esos términos que usaban las antiguas repúblicas del eje soviético para decir, definirse como democrática o popular, usaban ese término. ¿Por qué Panamá? Yo creo que nunca habíamos estado tan definidos económicamente como ahora. Claro que sí. República Popular de Panamá es simplemente, es como te decía al inicio, una provocación. Todos mis ciclos pintóricos llevan siempre un popurrí, un nombre que comprende un popurrí. Desde los años 76, que vengo haciendo ciclos pintóricos, que comienza con el ballet del cabrón. No existe un cabrón que tenga un ballet, pero era el ballet del cabrón. Barroco con oas, alegóricos. Y las últimas series que me ha visto, el acercamiento de Panamá, después de 39 años de estar viviendo afuera, acercándome a Panamá, con los criollos, se llamaba Panamá Creol, Creol-Panamá, Álvaro Creol, que era simplemente una visión más cerca a lo que era Panamá. Mi pintura siempre ha sido una utopía, porque trato de recuperar las contradicciones que existen en Panamá. Y sobre todo, tratar de, a través de mi arte, recuperar la cultura diosincrasia panameña. En Panamá es un país multicultural, pero muchas veces no se representa en la cultura, sobre todo en la cultura de las que está más avanzada. Y mi arte trata de agarrar esa cosa. República Popular es un momento de reflexión, una provocación para que reflexionemos. Entonces se trata de, quien vendrá a ver las pinturas, la última serie en la cual trato de saltar lo que es la diosincrasia panameña, de lo que somos nosotros, de los elementos que cuenta la cultura panameña al interno de un lenguaje, que es el aristidiano que llaman, muchos llaman. Ha cambiado mucho los panameños. Es decir, ver, aquí en el año 53 vino un matrimonio de sociólogos americanos y vino en el 93 y dice, los panameños casi no han cambiado. Lo puso en un libro. Tú tuviste 40 años fuera de Panamá. ¿Hemos cambiado tanto los panameños en cuatro décadas? Bueno, ha habido casi una anestesía colectiva, ¿no? Tú lo conoces porque tú lo has vivido mejor que yo porque lo vivieron presentemente. Como un abandono a lo que era la tradición cultural panameña, el ayudo, las instituciones, todo lo que era la atención, ¿no? Hemos tenido un abandono, una anestesía total porque estábamos distraídos, ¿no? Y los tiempos siempre no lo dicta uno, lo dictan las contradicciones. De la misma sociedad y Panamá tuvo que pasar sobre esta cosa. Estamos actualmente, tú sabes, está la construcción de lo que es el Ministerio de Cultura. Es el momento ahora en el cual Panamá tiene que interrogarse. La colaboración que tengo a través de esa exposición, ¿no? Repropone otra vez qué somos nosotros, a dónde vamos, cuáles son nuestros cuestionamientos, cuáles son nuestras cosas, porque es el momento de ponernos estas cosas. ¿Hacia dónde vamos? Estamos creando un ministerio que es de la cultura y cada intelectual panameño, porque tú lo decías, que un gringo llegó en los años 60 y dice una frase así, porque la tradición del panameño ha sido siempre cuestionada. El Panamá es un país de grandes culturas, de grandes intelectuales. Hubo un periodo en el cual nos hemos anestesiado colectivamente. Yo no doy culpa a nadie, pero es verdad que hubo un momento de un hueco, casi como hemos pasado como en el medievo, un oscurantismo, ¿no? Que hay que recuperar y colaborar. Ese renacimiento, ¿cómo se puede dar? Porque hace un momento hablaba con el ingeniero Landón, ahora que estamos hablando de esto del Ministerio de Cultura, es decir, porque mucha gente enreda la cultura culta a la cultura popular, que por muchos años fue un poco abandonada y despreciada. Hablábamos un poco, el ingeniero y yo, de lo que fue ese proceso de recuperación del canal, que una de las cosas que se hizo fue crear una identidad y hacernos, pues, empiezan estos museos, empiezan, pues, estos trovadores de la revolución, empiezan, pues, un despertar hacia lo panameño íntimamente. Es decir, todo eso parece que la globalización nos lo va a pasar por encima. Y ahora, pues, tú ves un músico de estos, cualquier músico panameño, tú no sabes si, inclusive los músicos típicos, tú no sabes dónde termina lo típico y empieza lo otro, o dónde es lo otro, y con algunas pinceladas de típico. Tú ves los artistas de cualquier otro género y tú no sabes si son colombianos, panameños, puertorriqueños, gringos, es decir, es igual. Eso está pasando también con los pintores. Sí, ahora estás diciendo la cuestión que es muy importante, que se pone en la centralidad. ¿Qué cosa es cultura? ¿Entiendes? Es la primera. Vamos a crear un ministerio de cultura y a veces nos hemos interrogado qué significa cultura. O qué queremos nosotros decir. Sí, y muchas veces cuando hablamos de cultura, lo decimos como dices tú, cultura pensamos en la persona que es sabiente, que está ya preparado. A nivel antropológico, la cultura actualmente, la modernidad, es considerada otra cosa. Es la experiencia de los pueblos, es una experiencia y la relación, ¿entiendes? De creación de intereses que son comunes. Y eso nos pone otra vez en la parte central, ¿no? De interrogarnos. Por eso te decía que es verdad que hubo un periodo en el cual cuando estaba Reina Torre Raúz, que trató de reorganizar. El profesor Ingram. Ingram, muchas personas, muchas personalidades que trataron y pusieron en la parte central lo que era la problemática. Una revolución que era casi cultural, entre comillas, una revolución que muchos podrían estar de acuerdo, pero hubo un momento intenso. Porque, te digo esto, porque, ¿qué está pasando con esta globalización? Que no solamente la debemos ver como algo muy marco. Por ejemplo, si uno va a los grupos indígenas, el waunán y el buglé están a punto de desaparecer como lengua, como cultura, como todo absorbido por los noves en un lado y por los emberás por el otro. Igual esas culturas indígenas se están haciendo cada vez más ladinas y también están desapareciendo en su ser. Tú pones en el centro una problemática esencial, ¿no? Pones en el centro. Panamá necesita todavía interrogarse, sobre todo, sobre la cultura indígena. ¿Por qué? Porque no hay que perder identidad. Yo soy una persona que estuve 39 años y aprendí el italiano. Me eduqué en otra cultura. La cuestión de la problemática intercultural está sucediendo también en las comarcas, que se está perdiendo identidad. Y una persona que pierde identidad, su lengua, su tradición, a ser catapultada en una sociedad que es distinta a la ladina, pierde y a veces tenemos vicios, está más frágil. Que terminas en un mundo que no es ni una cosa ni la otra. Y Panamá es un ejemplo de muchas cosas porque nosotros somos un país multicultural. Aquí hay chinos panameños, hay hindú panameños con doble cultura. Ítalo panameño. Ítalo panameño. Y a la centralidad, mira qué cosa tan interesante que nos ponemos de tanto. Un reto que es interesantísimo. La cual la identidad panameña es una identidad que todavía no la hemos... El ADN nuestro todavía está más definido. Todavía no la tenemos porque Panamá es un país que está todavía integrando cultura. ¿Qué país del mundo tiene esa oportunidad? Nosotros estamos en la centralidad de lo que en Europa se está discutiendo. Ahora que están inmigrando muchas cosas, nosotros estamos en esa centralidad. Los Estados Unidos, lo que está pasando con la inmigración. Panamá es un país en el cual emigra. ¿Cuánto tiempo pasará para que la arepa sea parte del menú diario de los panameños? Seguramente será como el Chaumín. Como el Chaumín. El Panamá es un país que también hay que estar englobado hacia dos cosas. Hacia lo que es nuestros pueblos originarios que le hemos abandonado y están demasiado atrasados con políticas hacia ellos y hacia el desarrollo que es la globalización. Porque no tenemos ese... Panamá es un país que se globaliza. Un país abierto al mundo. Abierto al mundo. Un muchacho panameño, usted lo manda y lo compara. Entre comillas, con uno de Centroamérica. Los medios de comunicación que utilizan, lo saben utilizar con una grande perseverancia. Y la lenguaje, incluso la forma como ven la absolución cosmológica es igual. El panameño es una persona particular y sabrá, ¿no? Porque el futuro de nosotros es esto. Y actualmente, con todo lo que está viniendo adelante, nos pone estas problemáticas, sobre todo la cultura. Porque la cultura es esencial para hacer desarrollar a las personas. ¿Hora y dónde? Esta noche a las siete de la noche, sí, en la firma de abogados Sucres Arias Reyes, en el barrio, estamos ahí esperándolo con la exposición República Popular de Panamá. Así es, ya saben, entonces, una cita con esa visión de lo más íntimo de nosotros, de parte del pintor Aristides Ureña, República Popular de Panamá, su nueva muestra pictórica. ¡Gracias!